hola qué tal amigos bienvenidos a zona fantasma yo soy phantom y continuamos aquí con super mario bros 3x estamos en el mundo número 2 el mundo del desierto el mundo donde sale muchas pirámides y aquí estamos adentro de una vamos a intentar pasarla sin problemas espero que si todo salga bien salen los murciélagos de minecraft acá se confundieron de fuego y bueno chavos espero que se la pasen excelentemente después pendientes porque se viene un vídeo bastante especial y no sé no les adelanto nada todavía pero está especial y bueno chavos vamos a seguir aquí espero que también se pase un excelente fin de semana ya es viernes ya casi huele a sábado estamos muy cerquita del fin de semana entonces espero que se la pasen bien que se la pasen excelente que hagan muchas cosas divestidas traviesonas también bueno seguimos acá cuidado esto está muy pequeño muy pequeño el espacio a ver quién quién se ha desvelado quien ya empezó a festejar empezó a festejar desde el juernes porque así se le dice a veces huernes huy encontramos otra pegue como que hay muchas peces por acá huy cuidado huy está gorda no pasa jejejeje ah me quitaron la florecita ah cuántos cuántas monedas muchas monedas siempre me he preguntado yo dónde se guardan las monedas el mario bros a ver si alguien sabe que me lo deje en los comentarios porque yo nunca he sabido y de dónde se sacan las bolitas de fuego algunos dicen que de la bolsa que tiene una bolsa por los lados otros dicen que de las manos otros dicen que se la saca de una bolsita que tiene ahí enfrente en la panza entonces qué creen ustedes de dónde se sacan las bolitas de fuego mario bros huy cuidado vamos bien vamos bien recuerden no se les olvide dejar su like y dejar su florecita dejar su like para apoyar la serie gracias a todos y también sus comentarios se les agradece bastante y la pasamos estuvo corta esta pensé que iba a ser un poquito más larga pero no estuvo cortita entonces espero que les haya gustado chavos yo soy phantom y recuerden que si tienen facebook y twitter links están abajo en la descripción y bueno muy pronto un vídeo bastante especial gracias a todos por el apoyo a zona fantasma yo soy phantom y no se olviden para la próxima seguimos con la pantalla número 3